La obra, como dije ahí, va a ser icónica por su característica, su estética, pero es una parte de la recuperación del río que está haciendo la provincia y el municipio de manera conjunta. Este es un aporte que hace la provincia, al costo de la provincia, para la unión de lo que es la recuperación del Parque La Cera con la ex Plaza Austria. El puente peatonal financiado por la provincia se adjudicará en octubre y con un plazo de seis meses de ejecución. El costo de la obra será de 544 millones de pesos. Este puente es un puente peatonal, primero y principal, atirantado que se llama, o sea que tiene una gran columna central de la cual salen los atirantes que afirman y le dan solidez a esa pasarela. Es metálica, es decir, tiene 80 metros de largo, 5 con 60 metros de ancho, es decir, 42 metros de luz abajo en los soportes que están en los costados del río. Y además, es decir, se puede unir cuando uno pasa de la Plaza Austria hacia el Parque La Cera, baja a la ciclovía que estamos construyendo. En otro orden, el ministro de Obras Públicas anunció que el parque ubicado en la ex cárcel de San Martín será habilitado al público a fin de mes. Estaría alrededor del 30 de septiembre la posibilidad de abrirlo al público. Está ya finalizado prácticamente en su etapa final. La semana pasada han estado enchampando la parte de atrás que le faltaba. ¿Qué los demoró tanto en la obra? Esa obra se paró durante la pandemia, es decir, todo el tiempo de la pandemia no avanzó. Luego se hicieron algunas ampliaciones de la obra. La gente de Córdoba X pidió que el parque, el skate, digamos, la pista de skate fuera de una magnitud mayor de la que se había proyectado y eso nos llevó más tiempo, sin ninguna duda.